Estoy aquí en la tienda del Mercadona porque voy a hacer mi compra semanal saludable y vamos a valorar ahora a continuación los productos. Me voy a bajar la mascarilla. Voy a valorar con vosotras los productos, si valen la pena o no. Y bueno, para aconsejaros un poquito. Venga, hasta ahora. Bueno, pues ya he llegado del Mercadona, como os he dicho, y os voy a enseñar a través de la aplicación que os dejo aquí, de Yucca. Una aplicación que a mí me sirve mucho para saber la cantidad de cosas que tienen los alimentos, si son buenos o saludables o no. Entonces voy a calibrar, por ejemplo, con el móvil, esta bebida de avena, que esta la compramos siempre. Es una bebida de avena que tiene muy buen gusto. No lleva azúcar, bueno, sí, no lleva azúcar, ni aceite de girasol, que muchas bebidas vegetales llevan aceite de girasol, y no las compréis si llevan aceite de girasol porque no son buenas para el intestino, ¿sí? Esta solamente lleva agua y avena en un 15%. Evidentemente tiene un bajo porcentaje de avena, pero todas las bebidas vegetales del mercado, la que más tiene es un 15%. No he visto bebidas vegetales y mira que me corro supermercados y tiendas que tengan más, ¿vale? Entonces voy a calibrar con la aplicación esta Yucca y vamos a ver, tenéis que ponerlo, si no la conocéis, es una aplicación que te ayuda a comprar de una manera más saludable, ¿no? Intento confiar en esta aplicación y ahora voy a escanear el producto y efectivamente me da que tiene una composición excelente, ¿sí? Esta bebida de avena, así que me da toda la confianza del mundo, muy aconsejable y muy nutritiva. Luego, como avena también, cojo esta, ¿sí? Esta también, todo lo que está aquí que os voy a enseñar, tiene la aplicación Yucca esta que es excelente o bueno, pero la mayoría, la mayoría es excelente. Y bueno, pues nada, compro estos copos de avena que me hago para el desayuno, ahora suelo hacer en invierno muchos porridge de avena, con frutos secos, con semillas y bueno, estos me gustan mucho, ¿sí? Muy bien, otra cosa que compramos en casa son pan integral, ¿no? Siempre compramos pan integral y a los niños sobre todo les gusta hacerse tostaditas con pan de molde, yo no como mucho de esto, pero bueno, este también me ha dado en la aplicación que es bueno, este no lleva azúcares, importante, añadidos, ¿sí? Y siempre comprar integral, este pan también está bueno, es bastante compensado en calorías, en azúcares, en grasas, en todo lo que tenemos que ir mirando poquito a poco. Muy bien, ¿qué más? Otra cosa que siempre, siempre compro, crom compro, por Dios que me trago, es el tofu. Este es tofu firme, hay tofu de diferentes texturas, ¿no? Pero este también me da en yuca un 10, un excelente, entonces me da muy buen rollo, ¿vale? El tofu lo utilizo como sustitutivo de las proteínas animales y como una o dos veces a la semana tofu. ¿Cómo hago el tofu? Pues nunca lo comáis crudo porque es indigesto, ¿sí? Pero lo comos a la plancha, salteado con un poquito de salsa de soja o tamari, lo puedo rebozar también, sale muy muy rico. Y el tofu también hay que incluirlo mujer en nuestra alimentación porque es muy rico en calcio, no tiene el componente tóxico de las grasas animales y va muy bien para cuando estáis en menopausia, o tenéis calores, pues va súper bien porque es muy rico en isoflavonas de soja, porque esto se hace con soja, ya lo sabéis, y va muy muy bien y está muy rico. Una vez que lo abráis, lo tenéis que conservar en agua siempre, ¿eh? Porque si no se os echará a perder. Cogeis el trocito, lo ponéis en un tupper con agua cubierto y así os durará más. Este tofu firme. ¿Qué más? Luego, como sabéis, en mis rituales de belleza o no, o cuando hago cositas rebozaditas o, bueno, que necesito harina, utilizo mucho la harina de arroz, esta me gusta mucho, y, bueno, la utilizo tanto eso para rebozar cositas o como exfoliante o mascarilla. Esta harina de arroz siempre la utilizo para la piel. En mis rituales de belleza la aconsejo. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues otra cosa que no puede faltar y que ya he enseñado algunas veces, es el polen, este polen de abeja. Esto es muy rico en proteína, es rico en minerales, en fibra. Bueno, este es un chute de energía diaria, sobre todo si lo tomas en ayunas. Un puñadito todos los días. Esto siempre, siempre lo tenemos en casa y siempre lo tomo por las mañanas. Y te aconsejo también tomarlo. ¿Qué más tengo? Pues mirad, hoy he cogido estas pastillitas de onagra, que también he visto que tienen, bueno, que son bastante buenas. Y estas las voy a utilizar, no para tomar, que también son buenas para cuando ya estamos en la época mediana edad, porque es una grasa que va bien para regular las hormonas, sino que la voy a utilizar para poner las perlitas, porque estas son perlitas, ahora os lo enseño. Perlitas de onagra, también salen bastante económicas también, creo que tres euros y pico. Y son estas perlitas, que están aquí. Y yo estas, lo que la voy a utilizar, si no me las tomo, porque ya me tomo otros complementos, pues voy a utilizarla como para hacerme masajes, ¿sí? Porque la onagra es un aceite muy bueno para la piel también. Y nada, me cojo una perlita de estas, la pincho con una agujita y luego me la pongo a modo de serum y me hago mi masaje con guasha, con jade, con todo lo que lo voy enseñando en el canal. Y por cierto, si no estás suscrito al canal, suscríbete, activa la campanita de notificación y si te gustan este tipo de vídeos, dame un like y hazme un comentario si tú también compras estos productos o compras otros o me puedes aconsejar o me pones los vídeos que tú quieres ver y que yo haga, bueno, pues eso, estas perlitas de onagra para la piel y también se pueden tomar, ¿ves? Pues también, no sé, me gusta ir combinando aceites y bueno, y ahora en invierno necesitamos más hidratación, ahora tenemos el rollo este de las mascarillas que la piel también nos la castiga mucho y hay que hacerse muchísimo automasaje y con las perlitas de onagra te puede venir súper bien. ¿Qué más tengo por aquí? Bueno, pues tengo mis amados frutos secos, ¿sí? Mis nueces, yo siempre las compro y te aconsejo que las compres con la cáscara porque si tienes más trabajo, más faena, pero no tienes que mirarlo así, tienes que mirarlo que cuando tú abres, cascas una nuez, la comes fresca con todos sus nutrientes, ¿sí? Entonces, pues nada, te comes lo más aconsejable son un par o tres de nueces todos los días por sus ácidos grasos esenciales que te van bien para regular hormonas, para sentirte bien, son cardiosaludables, van bien para el cerebro, van muy muy bien y yo siempre te aconsejo que las compres con su cáscara, las pones en un botecito con tu cascanueces, esto lleva un cascanueces dentro y te comes cada día tu ración de omega-3, pero fresco, siempre es muy importante, por eso te lo quería enseñar, ¿eh? Luego, en fruto seco me faltaban también las almendras, ¿sí? Estas almendras siempre las compro naturales, siempre, 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 nunca las compro tostadas, yo las tuesto si quiero, si no me las como así, no tengo problema, y las almendras que tienen, pues una riqueza muy grande en calcio, en fibra, en magnesio, en muchos minerales y también tienen que ser tu comidita diaria o frutos secos o semillas todos los días un poquito en tu alimentación, van súper bien. ¿Cuántas te puedes comer? Las que quieras, pero yo aconsejo unas 6, 8 almendras y unas 3 nueces, uno más, y no mezclar frutos secos, ¿sí? Muy bien, otro alimento que compro y me da 100% excelencia en la aplicación Yucca es este arroz integral. Como sabes, siempre hablo de las cosas integrales, que son las que tienes que comer, son la energía estable que te va a dar todos los días en tu alimentación, no quiere decir que tengas que comer todos los días arroz integral, no, sino cosas integrales. Pero este arroz se hace bastante rápido y me da muy, muy buen resultado. Luego, en cuestión de arroz, también compro suceráneos como estos noodles para hacer en sopa y estos noodles de arroz también salen excelentes en la aplicación Yucca y bueno, nada más hay que ver sus componentes, ¿no? los ingredientes que está hecho. Entonces estos fideos de arroz son sin gluten, lo podéis hacer en sopa o lo podéis hacer como aquí ponen, ¿no? ensalteados con verduras, con gambas. Yo lo hago de las dos maneras y sale delicioso, delicioso, delicioso. Y esto solo tiene arroz, sal, lecitina de soja y ya está. Esto es muy, muy bueno que también lo tengas en tu despensa. Ah, otro fruto seco que te aconsejo, mujer, que tomes, muchas veces también lo he comentado, son las castañas, es un hidrato de carbono también de absorción lenta que quiere decir que te va a entrar poquito a poco en tu célula y te va a dar energía estable durante toda la mañana. Pues las castañas, es un fruto seco que es dulce, estas vienen ya cocidas y peladas, súper bien. Y bueno, nada, esto puedes tomar, yo me lo tomo con el porridge de la mañana, me cojo dos o tres castañitas, me las pico por encima y con la avena está muy, muy rica. Es un hidrato que te lo aconsejo muchísimo. Luego en plan pastas, ¿sí? Porque el sabor dulce lo tenemos que integrar todos los días, mujeres, en nuestras dietas, ¿sí? Entonces te aconsejo estas pastas que son sin gluten. Esta está muy buena, supongo que ya la conoces. Esta es de trigo sarraceno. Bueno, pues yo creo que es una opción súper saludable y muy buena para, en vez de comer trigo, que tiene gluten y te engorda, si no es el trigo integral, pues conger este es de trigo sarraceno, que también da un 10 en las aplicaciones estas de alimentación. Luego otras que también me gustan mucho son las, los espirales estos de lenteja roja. La lenteja roja también es muy digestiva, va súper bien, sobre todo para los nenes y tienes que saber cocerlo, ¿eh? Tienes que hacer caso a las indicaciones y cocerlo bastante bien para que no te quede seco. Importante. Esto es de lenteja roja, súper aconsejado. ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? Ah, sí, me quedan las infusiones. Te quiero comentar que siempre hablamos de infusiones depurativas para regular el peso, para subir el sistema inmune. Y yo por las mañanas, como vas más rápida, pues suelo tomar esta infusión de tomillo. Que, bueno, como sabes, el tomillo es un gran fungicida, bactericida, te da energía, te tonifica el cuerpo sin estimularte y va muy bien tomarte una infusión de tomillito todas las mañanas. Bueno, o vas mezclando. Luego por la noche suelo hacer una infusión de flores. Que, bueno, tengo ahí una infusión de flores perfecta, pero también me gusta ir combinando con esta de dormir. Tiene un gusto muy, muy rico. Este lleva una mezcla bastante guay. De melisa, pasiflora, valeriana. Y esta está también muy rica para antes de ir a dormir. Bueno, un ratito antes de irte a la cama. ¿Sí? También muy, muy aconsejable. ¿Y qué más? Ah, sí, mira, os quería enseñar. En el mundo de los aceites hay muchísimos, ¿no? Entonces, pensad, hoy he cogido este, este aceite. Este es de aceituna picual, que me gusta mucho. La arbequina también. Pero la picual está muy rica, ¿sí? Entonces este, este es un aceite virgen extra y lo bueno que tiene es que lo han hecho con extracción en frío. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no hacen nada químico, ¿eh? No tiene ningún procedimiento químico en medio de la extracción. Que lo que hace es que si no ponen extracción en frío, si queréis indagar cómo extraen el aceite de manera química, utilizan productos muy nocivos para nuestro organismo, ¿sí? Así que siempre que cojáis un aceite, mirad que sea virgen extra, ¿sí? Extra virgen. Pero que ponga, como este lo pone, extracción en frío. ¿Veis aquí? Siempre es súper importante eso. Este da la garantía de calidad. Y si ya lo podéis coger de ecológico, mucho mejor. Yo voy variando. Tampoco me obsesiono en lo ecológico, ni mucho menos. Pero si miro en cada supermercado, pues lo mejor que puedo comprar, ¿no? Y a mí este, no sé, me da bastante buen rollo. Me gusta mucho el, como digo, el gusto de la aceituna picual. Y este con extracción en frío, pues súper bien. Y bueno, muchachas, pues nada, esto es lo que os quería enseñar hoy. La compra saludable de Mercadona. He comprado fruta, alguna fruta y verdura, que no me puede faltar. Pero bueno, eso lo podéis comprar en cualquier super, ¿no? Pues nada, espero que os haya gustado. Y bueno, pues nada, que nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias, hasta luego.